Y esto generó fortaleza en ella, generó perseverancia en ella, generó disciplina personal, generó en ella un amor noble, un amor perfecto en ella en cuanto a que hizo desde su aspecto personal, la voluntad de Dios Cristo Señor. Hermanos y hermanas, considero que toda esta tarde salía corta en cuanto al tiempo en querer compartir el testimonio de Gloria Isabel, allí cariñosamente siempre dijimos la Señorita Alvarado de Isabel. Ahora no le decimos un adiós, no le decimos un buen día, no, un hasta pronto, un hasta luego. Porque también nosotros vamos a pasar vivenciando este paso del misterio de la muerte. Y Cristo Jesús hoy en el Santo Evangelio nos ha permitido recordar, yo soy la resurrección y la vida.